¡Hola chicos! Bienvenidos a otro vlog aquí conmigo. Empezamos recogiendo merch de esta tienda Korean Obsession. Mi amiga me la recomendó. Dice que es realmente súper confiable y siempre he escuchado que hablan muy bien. Aparte de que se puede pagar en cuotas si es que lo que compras es un poquito carito. Yo sí compré dos cosas. Compré una flor de tata y una vincha de tata que ella quería hace mucho tiempo. Y como ven recogerlo es súper sencillo. De ahí nos fuimos a refrescar un poquito con limonada frozen. Yo sé más de limonada frozen pero también había chicha creo. A las 8 y algo salí del trabajo con mis amigos. Hemos planeado algo para una amiga que su cumpleaños es mañana. Y recién nos acaba de confirmar que mañana, mañana mismo no va a ser nada. Porque nosotros todos ya estamos trabajando y pues es día de semana. Entonces es muy difícil que alguien pueda hacer algo durante el día de semana. En especial de cumpleaños porque después el día siguiente uno tiene que trabajar. Pero nosotros hemos pensado que sí o sí queremos pasarla con ella, hacer que se siente especial. Así que la vamos a secuestrar prácticamente a una cena cerca donde ella vive. O sea, para que solo... Creo que ya paro. Bueno, entonces lo que queremos es sorprenderla. Ya le hablé a su mamá para que... O sea, tampoco se cheque con algún plan familiar. Pero hasta donde entiendo el plan que está en el libro. O sea, todo bien. Y pues una de las sorpresas que queremos darle, más allá de que ya lo van a ver, es un ramito de photocards. Que a mí se me ocurrió, yo bocona, a mí se me ocurrió y les dije como que ya yo puedo hacer un ramito de photocards. Y su bias es hobby. Le encanta hobby. Y quiero hacerle un ramo. Fui a comprar, o sea, literalmente súper de noche fui a comprar papel y su para el ramo. Les voy a dejar el tutorial que yo usé que es de Galia de Purple Journey Vlog. Realmente que lo máximo y se ve súper lindo. Es un muy lindo detalle. Fui a comprar el papel. No había color lila, o sea, había un color así horrible. O sea, morado, pero color barry. Y no, 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 no. Tiene que ser más aesthetic. Entonces le compré un azulito, que es su color favorito. Bueno, sale este azul turquesita, que a ella le gusta. Y blanco. Y afuera le voy a poner como papel kraft. Y si ya no queda bonito el turquesita con el blanco, le pondré solo blanco con el papel kraft. Porque igual se ve aesthetic. Y ahorita tengo que escoger las fotos para el ramito. Estoy súper enlocada, porque realmente, o sea, recién acabo de llegar. Mañana tengo que trabajar temprano, pero no me importa, no me importa. Este, es una amiga de muchos años. Realmente por eso todos nos estamos coordinando así como de ya, ya, se hace, sale, 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 sale. Y bueno, ahora que su mamá también nos dio como que la bendición. Así que ya, podemos hacerlo, podemos hacer todo. Así que me van a acompañar en esto, porque yo realmente no sé qué voy a hacer. Yo realmente no sé qué voy a hacer. Ayúdanos. También, este es el labial que compré en Miniso, que le había dado como un pequeño haul y review en TikTok. Pero, me encanta. Más allá de que estaba un poquito sequito, pero me lo he puesto en la mañana, o sea, literal, ha durado todo el día. Obis. Unboxing. Unboxing de un globo de dinosaurio. Se cayó el pelito. Soy gentil, soy gentil. Y ya volvió a salir a otro. Sus patas son raras. ¿Qué le pasó a su comito? ¿Qué es esto? Es un huevo, creo. ¡Viene con un huevo! ¿Vas a inflar también? ¿Cómo no vas a querer inflar el huevo? Debería me voy a poner una peluca. Para mí, yo me voy a perder, ¿o? Sí, sí, sí. Ya salía así. Yo también. Porque más o menos es por acá. Ok. Es un globito de... Vamos a ver. Ay. No lo sube. Es un huevo. ¿Qué hacen aquí? Con tu ramita mucho. Ay, qué bello. Gracias. Gracias, familia. Choco, choco, choco. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Estamos abriendo el alumn que le compré a mi señorita enamorada. Saluda. Say hi. Hola. Y vamos a ver la PC. Ok. Este es el postcard. Este es lo que viene del ISM. Estoy listo. Estoy listo. Hazlo, hazlo, hazlo. Ok, ok. 1, 2, 3. ¡Oh, Dios mío! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío! ¡Adiós! Y se preguntarán en dónde estoy, por qué de la nada estoy caminando. Y es que estoy en Campo de Marte, ya que hoy día teníamos un picnic por el cumpleaños de Yoongi, organizado por mis amigas de Daydreamer y Yumodess, María y Brenda. Y como ven, yo llegando tarde, aquí ya tenía algunas amigas que habían venido. Aquí también está Camila. Como siempre, posando. Aquí había una zona de fotos genial y realmente que tenía que tomarme fotos. Yo no soy mucho de fotos, pero realmente que tenía que tomarme fotos. Está muy, 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 muy lindo. Después de eso, seguimos con las actividades que teníamos, que realmente eran como preguntas, adivina la canción, dime tres álbums y cosas así que yo realmente me pongo muy nerviosa y no puedo. De ahí fuimos a la media a recoger algunas cositas. Yo tenía que recoger álbums que compré. Estaba comprando muchos álbums sin photocards, o sea, solo con CD. Y después pasamos a entregar algunos freebies. Y como siempre, terminamos su día muy bien con un pobellitos. Me encanta, me encanta. Soy más Team Popeyes que Team KFC, así que genial. Si no lo vieron en TikTok con sus historias, estaba hablando justo que mi mamá me dio esa billetera ayer y, o sea, mi mamá no sabe qué es Tata porque, o sea, lo tengo aquí. Lo tengo aquí conmigo, pero nunca le he explicado como que son tres, o sea, qué son estos tres peluchitos de acá, ¿no? O sea, tipo, nunca he dicho, ay, mira, son los billetes de mi mamá y no sé qué. Jamás, nunca he sentido la necesidad de explicarte un poco. Y fue como que... El rojo tampoco no es mi color favorito, entonces yo no creo que mi mamá le escogiera. Es el color favorito de ella, pero no es mío. No creo que lo escogiera porque ella sabe que particularmente me gusta el rojo, sino yo creo que fue por esto. Porque está muy lindo. Y si no fue mi mamá, fue mi tía porque ellas fueron juntas a comprar. Pero ambas me han visto con Tata, o sea, ambas me han visto con Tata. Pero yo creo que esto lo escogió mi mamá porque mi mamá cuando mi tía escoge algún regalo para mí, sabe que no hay dudas de que me va a gustar porque mi tía y yo tenemos casi el mismo gusto. Bueno, difirmos un poquito, pero normalmente es como que ella escoge algo y sí o sí me gusta. Pero esta le tenía dudas y creo que es porque ella lo escogió. Y estoy como... Igual es el regalo de ella, así que... Pero es que está demasiado lindo. Tenía que grabar esto porque realmente de la nada hay un RJ en el carro que tomé. No sé cómo, no sé por qué, ni siquiera lo noté cuando subí. Lo noté ya cuando estaba sentada y dije como que ¡Es un RJ! Salto temporal grande a este momento en el que estoy afuera de una cita médica que tenía mi amiga acompañándola. Chicas, recuerden que siempre ir acompañadas es mejor, más seguro. Y de ahí nos fuimos a Tambo, que yo sabía que Tambo tenía ese como que rincón coreano donde tenía cositas. Pero no sabía que eran todos los Tambos y me súper sorprendí ver uno cerca de mi casa que sí lo tuviera. Así que de ahí tomamos el tren porque teníamos que llegar a otro lugar que es la Rambla. Habíamos quedado con unos amigos para ir a comer. Pero también porque el tren es súper rápido, llegué al toque. Así que tenía que hacer hora caminando un ratito por ahí. Dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y justo había visto esta tienda. Siempre la he visto, pero nunca había entrado. Es el Hong Kong Market. Jamás había entrado. Y cuando entré me sorprendí que vi un montón de cosas. Había una variedad gigante de cosas. Pero en específico vi estas cositas que decían oferta 3x2. Y me pareció que era muy, muy, muy buena. O sea, además tenía mucha variedad de cositas. No solo coreanas, sino también japonesas, chinas. Me encantó. Y después ya tuvimos un momento con mis amigos. Fuimos a comer algo ligero a Fridays. O sea, sí, sí queríamos comer, pero no llenarnos. Porque de ahí queríamos ir a Tambo. Yo compré estas papitas Lice. Y también compré, no sé cómo se llama esto, que es rojito. Pero es ácido y dulce al mismo tiempo. Y amo. Porque lo que queríamos hacer era caminar un poco. Darnos una vuelta en lo que mi amigo regresaba con el carro. Y íbamos a manejar. Bueno, íbamos mucha gente. Él estaba manejando. Aunque yo puedo manejar, pero realmente nunca he manejado así. Sí, de verdad, no. Pero ese era nuestro plan. Manejar, escuchar música, hablar, relajarnos. Manejamos hasta llegar aquí a la playa. Porque ese era nuestro punto final. Y realmente que no me arrepiento. Fue un momento súper lindo. Y lo amé demasiado. Mucha diversión, pero ahora sí ya tocó estar en Alameda. Como verán, están nuestros prines. Pero también están los peluchitos. Hoy día vengo a entregar prines. ¡Qué chile! Toqué hoy la ilustración. O sea, hoy día la publiqué. Y hoy día también estoy regalando. Ahí está, saludando. Modela, gorra, modela, gorra. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Y entre cosa y cosa el tiempo se va volando. Me enteré que alguien estaba entregando freebies. Aparte de que tenía que recoger cosas. Alguien estaba entregando freebies. Pero ya cuando llegué, ya no había. Y un point al que teníamos que ir sí o sí. Era a Kaystyle. Que está súper cerca de Alameda. Fuimos porque... Y justo al entrar nos encontramos con Amity. Nuestros amigos de Amity. Realmente que yo siempre vengo para apoyar. Porque amo, amo las cositas de Amity. Así que ahí nomás estaban. Y bueno, pues... Hay más cositas. Miren, miren qué bello, bello todo. Llévese casero. Ahora sí su rondita respectiva. Para ver qué cositas hay en la feria. Como verán, hay un poco de todo. Hay de stickers. Aquí hay joyería. Aquí hay peluches. Ese es un hermanito del RJ Churro. Que me regalaron en Navidad. Aquí estamos en Histeria. Esa es una tienda que hace mucho estos cuadritos. Y a Camille le encantan. Siempre que vamos compra uno. Aquí había un vasito de RM. Súper precioso. Ahí les dejo las redes. Histeria. Aquí hay más cositas. Había un montón. O sea, realmente aquí hay mucha variedad. Peluches. Totes. Álbums. Esas son velitas. Esas son candles, creo. Y aquí un overview de todo lo que estaba. De ahí nos fuimos a comer a Mr. Kim. Que realmente que le encanta a Cami. Comimos kimbap. O sea, pedimos un combo, pero había kimbaps. Y aquí la real transición al día siguiente. Porque, si no saben, un amigo mío de mi promoción de la universidad abrió su propio restaurante. Y fuimos a apoyar. Obviamente yo me pedí unos chicharrones de pescado. Porque dije como que algo que me vaya a llenar. Así que pedí un chicharro de pescado. Mis amigos pidieron otras cositas como una causa, ceviche. Y aquí como verán, aquí está bien servidito, bien rico. Estaba calentito. Y justo cerca vi una feria en el Coliseo de Ivoz. Y estaban vendiendo mochis. Y mi amigo se compró un mochi helado. Que yo amo los mochis helados. Entonces se fue a comprar uno. De ahí nos metimos a H&M. Y a mí me encanta ir a H&M. Primero por los descuentos. Y segundo por los básicos. Que son un must en la ropa. Y mi amigo encontró este saco. Que es demasiado hobby. O sea, grita hobby. Hola. Les voy a mostrar bien. Que mi video anterior calmado y feliz no los engañe. Hoy día teníamos dos cumpleaños. Primero el de mi mamá. Y mi mamá quería un desayuno. En especial en este lugar que se llama El Peruanito. Así que fuimos a tomar desayuno. Y después teníamos una cita en este restaurante. Que tiene tea time. Para el cumpleaños de mi amiga María. Y está precioso. Realmente que el lugar es demasiado lindo. Miren las tazas. Yo amo el rosado. Entonces todos los colores me encantan. Ahí llega la cumpleañera. Con una torta preciosa. Miren la torta. Ahorita va a salir. Mírenla. Mírenla. Qué hermosa torta. Me encanta. Parte del té. Tenían muchas cositas. Como esos postrecitos. Y mis amigas se pidieron aparte croissant. Yo pedí una limonada aparte. Que estaba muy rica. Y miren la luz. Todo estaba genial. Todo era muy lindo. Aquí me di cuenta que Cami tenía un llaverito de RM. Y lo amé. Lo amé. Lo amé. Qué lindo. Como les decía. La luz estaba hermosísima. Así que miren. A la cumpleaños de tomamos unas fotos preciosas. Hermosísima. De ahí nos metimos a la parte de librería. Que tenían ellos adentro. Y pues así termina este vlog. Con nosotras chismeando. Entre libreros.